¿Qué es el carácter útil de los productos? De los trabajos representados. ¿Qué quiere decir esto? En el capitalismo, en el desarrollo de la determinación de la mercancía capitalista, fíjense, lo estoy diciendo de modo categorial, utilizando las palabras de Marx. ¿Qué es el carácter útil de las mercancías? ¿Cuándo pasa esto? Dice, y por ende, se desvanecen también las diversas formas concretas de esos trabajos. ¿No? O sea, el tipo de trabajo contenido en las mercancías como cualidad, como habilidad, ¿no? Como personalidad. Por decir, digamos, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. Antes, cuando uno quería tener mesas o sillas, iba donde el carpintero. No iba al gran centro comercial, iba donde el carpintero. Y en el barrio habían tres o cuatro carpinteros. Entonces, ahí se sabía, ¿no? Don Panchito. Don Panchito, ¿qué es el que te hace buenos? ¿No? Entonces, uno identificaba a la mesa o a la silla con el tipo de trabajo de Don Panchito. Eso es trabajo en concreto. ¿No? Los otros también hacen. Y es posible que haga más bonito, pero lo que hace Don Panchito, porque ya lo hace con cariño, utiliza la mejor madera, etcétera, etcétera. O sea, sí. Y es posible que la mesa no sea tan bonita, pero por el tipo de trabajo que hace Don Panchito, esa mesa vale más que la mesa hecha por otros, por decirlo. Ese es el carácter concreto del trabajo. Dice, estos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a trabajo humano indiferenciado. Ya no me importa al final quién ha hecho tal o cual mesa, lo que me importa es tener la mesa. O sea, quien haya trabajado en la mesa, ya no me importa. Lo que me importa es la mesa. Entonces dice, trabajo humano indiferenciado, quiere decir trabajo abstractamente humano. ¿Qué quiere decir aquí trabajo abstractamente humano? El trabajo, como trabajo, ya no tiene contenido. O vale ya no por el contenido. ¿No? Ahora bien, aquí siempre el problema es el siguiente. ¿Cuándo aparece el concepto? Esta distinción entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Eso es lo que va a decir. No aparece porque Marx es un genio. Aparece porque en la realidad ya se está dando ese tipo de relaciones respecto, no solamente del trabajo, sino de la mercancía contra lo cual tipo de trabajo. ¿Se entiende esto, compañeros? A ver, compañeros. ¿Se entiende o no se entiende? Es claro, es fundamental. Pero es de la realidad, es de la realidad, es de la realidad. Exactamente. O sea, solamente en el capitalismo existen condiciones en las cuales a nosotros nos es indiferente quién ha trabajado o no en la producción de tal o cual tipo de mercancía. Antes del capitalismo eso no existe. Por eso no existe ese concepto. ¿Se entiende esto, compañeros? O sea, antes del capitalismo, para nosotros es importante quién ha hecho tal o cual mercancía. En el capitalismo nos es completamente indiferente. Al principio, inclusive, nos es fundamental dónde se ha hecho, es que es americano. Si es americano, es bueno. ¿No? Ahora, mucha mercancía, digamos, de firma norteamericana se hace en cualquier otro país. ¿No? Entonces, ya no nos interesa dónde se ha hecho, lo que nos interesa es la marca. Antes era, si es Sony, es bueno, por decir. Ahora ya no. ¿No? Entonces, antes siempre nos interesaba el trabajo contenido en la mercancía. Después, el lugar donde se hacía la mercancía. ¿No? Después la empresa, ahora es la marca. Aunque lo hayan hecho en Tepito, si tiene Adidas o RunGre, o algo así, lo compro. ¿No ves? Si no, no lo compro. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Es el modo como es que aparece. Porque antes, digamos, hasta la década de los 50, ¿no? Cuando uno quería vestirse, no iba al centro comercial a comprar su ropa. Iba con el sastre. Iba con el sastre, o si no, la tía o la abuelita, ¿no? Hacían. Siempre tenían en la casa una máquina de coser, ¿no? Siempre había en la familia alguien que tenía su máquina de coser, y ahí hacía. ¿No? Entonces, por decir, digamos, se complejiza la cosa. La tía hace unos lindos pantalones. Ella que te lo haga. Y así sucesivamente. Entonces, no, estos pantalones me han durado 20 o 30 años porque me lo hizo mi tía. Y era un orgullo. O si no, me lo hizo Doña Yachita, ¿no? Que tiene aquí su, ¿cómo se llama? Su negocio. Aquí a la vuelta, la señora, todo eso. Y aún ahora hay algunos pueblos en los cuales hay todavía esa cultura, ¿no? Digamos, para esta fiesta de Oaxaca. Es la que la quetsa, ¿no? O sea, a ninguna oaxaqueña se le ocurre comprar su vestido en sías o en perisurro. ¿Por qué ahí no hay? Entonces, es allá. Y se sabe quién, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todavía se dice, no, este traje me lo hizo Don Pancho o Doña Yachita, que les saben. Entonces, ahí está el orgullo, ¿no? Así, el portador, el contenido. Entonces, ¿qué quiere decir abstracción aquí? ¿No? Pérdida del contenido. ¿Qué quiere decir pérdida del contenido? ¿No? Entonces, cuando el trabajo se vuelve indiferenciado, se me es indiferente, ¿quién lo haya hecho? Es más, no importa eso. Porque al final, digamos, como que quien hace es la maquinaria y no hace el trabajo humano. El trabajo humano es un simple operador. Entonces, cuando aparece el concepto de trabajo abstracto, es porque está desapareciendo el trabajo concreto. Cuando desaparece el trabajo concreto, es cuando la función productiva del ser humano como ser humano está desapareciendo. Es cuando el trabajo del ser humano aparece como inútil. Es cuando el trabajador se siente inútil. Y es cuando al trabajador o al pueblo se le dice, hay que cambiar las relaciones sociales o políticas o económicas, y él cree que lo que él puede hacer es inútil. O sea, la economía despolitiza también. O sea, la economía abstracta despolitiza. ¿Se entiende el lado de la conexión, compañeros? Quiero saber que entiendan esto, porque estas cosas son fundamentales. Sí, pero digamos de modo inferior. Por decir, voy a poner el ejemplo de, creo que he visto, camisas de lino de jarocho. Así, ¿no? Es más chic, más nice, digamos, la que ha sido comprada. Hay una tienda especializada en el centro. Y es de fin, y creo que es de lino importado, no sé qué tipo. Pero también hay en el pueblo, o sea, los jarochos han hecho. Y es más rudimentario, hasta parece de galleta que le dicen aquí, ¿no ven? Y sí lo ha hecho, digamos, la tela y hasta la lana, por decirlo. La han fabricado aquí, la han producido acá. Pero, este, no tiene la sofisticación hecha con la gran maquinaria, por decirlo. O sea, parece como devaluada. Está subsumida, pero devaluada. Porque puede estar subsumida y no devaluada. ¿Sí se entiende? Tal es así que a la mera hora, que es aquello que se prefiere. Entonces existe esta gran sobredeterminación. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces es, a la mera hora, ¿qué elijo, digamos? No solamente para ponerme, sino inclusive para comer. ¿No? Sigue diciendo el siguiente párrafo. Examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. O sea, sigue trabajando Marx, que es aquello que está presupuesto. ¿No? Si en Marx no existiera explícitamente este primer momento de la dialéctica, él no tendría necesidad de ir trabajando aquello que está presupuesto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, porque él no tiene sucesito, por eso dice, bueno, a ver, a ver. ¿Dónde lo encontramos y cómo lo encontramos a este? Si siempre estamos afirmando que partimos de este. En cambio acá, no es necesario. Se puede deducir antes, pues, como la filosofía, pero en el momento de que estamos matematizando el aparecer de los entes. Entonces, el aparecer de los entes al interior del esqueleto, ¿no? Una regresión a la que viene, no se preocupa con esto. De la apariencia de ahí, inmediatamente se remonta hacia el río. En cambio Marx abre. ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Examinemos ahora el residuo de los productos de trabajo. Nada ha quedado de ellos salvo una misma objetividad espectral. No me traje ni otro capital, ni el, ¿cómo se llama? Ni mi capital del mega, porque ahí es rastreado las palabras. Más que a la próxima. También de la introducción hay una palabrita ahí media complicada, que hay que rastrearlas y especificarlas. Pues aquí la han traducido por espectral, ¿no? Detrás del contenido de la palabra, que no recuerdo exactamente cuál es, lo que se puede ver es que, dice Marx, una objetividad espectral. Objetivamente está presente, pero no se lo ve inmediatamente. Eso quiere decir. O sea, es como que, por decir, digamos, sentimos aquí un fantasma, pero no lo vemos. Pero se siente fuerte. Bueno, pero existe objetivamente, o sea, todos podemos decir, sí, sí, sí está y sí se siente. ¿No? Esa es una objetividad espectral, ¿se entiende? ¿No? Entonces, examinemos ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha quedado de ellos. O sea, de los caracteres en concreto del trabajo. Salvo una misma objetividad espectral. O sea, objetivamente existe, aunque inmediatamente no lo vemos. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, detrás de esto del trabajo, pues, es imposible que no haya trabajo. Aunque lo hayan hecho puras máquinas, las máquinas lo han hecho seres humanos. Y los materiales con los materiales con los materiales con los materiales con los cuales se ha producido este drogo, por decir, también lo han hecho seres humanos. La piel contenida en la manilla, la han cortado seres humanos y así sucesivamente. Una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Hay trabajo humano. Gelatina es un líquido, ¿no? Que se ha coagulado. Y por eso esto está materialmente objetivado. Esto es, de gasto, de fuerza, de trabajo humana, sin consideración a la forma en que se gastó la misma. O sea, hay trabajo humano. Por decir, unos han producido el cascarol, otros la manilla, otros la maquinaria. Pero a su vez, otros son quienes han producido el metal con el cual se ha hecho la maquinaria. El cristal con el cual se hace la tapa y así sucesivamente. Otros son quienes han estado encargados de la contabilidad. Otros son quienes han cargado, digamos, desde los camiones donde ha llegado el material en bruto hasta adentro. Otros son quienes, y así sucesivamente. O sea, trabajo humano indiferenciado, eso quiere decir. O sea, al final, a mí no me interesa saber, a ver, a ver, este metal es del Congo. Entonces, en el Congo, los mineros eran hombres, o eran mujeres, o eran niños, o eran todos. No me interesa eso. Han cargado el metal en costales. O si no, han salido en carriles de, este, ¿cómo se llama?, de tren chiquito, y así, o en camiones, o en bulas. No, no, no me interesa, qué bonito este marca, ¿ya? ¿Sí se entiende, no? Entonces, gasto de fuerza de trabajo humano. Esas cosas, la forma en que se gastó, la fuerza de trabajo, tan solo nos hacen presente en su, tan solo nos hacen presente que, en su producción, se empleó fuerza humana de trabajo, ¿no? Cuando compramos la mercancía, nosotros ya ni eso nos preguntamos. Eso solamente aparece cuando tematizamos, que es aquello que está contenido, ¿no ve? O sea, el comprador como comprador, y al vendedor como, no le interesa, a nosotros. Lo que nos interesa es, es bonito, es de marca, es, está de moda, es barato, ¿no? Esas cosas, tan solo nos hacen presente que, en su producción, se empleó fuerza humana de trabajo, se acumuló trabajo humano. O sea, hay acumulación de trabajo humano. Porque, ninguno de los que participaron en la producción de este reloj, nació con el conocimiento acabado de cómo se debía hacer el reloj. Sino que es acumulación de conocimiento y de trabajo desde que se ha inventado el reloj. Por ejemplo, para que exista el reloj automático, al que funciona solamente a cuerda, es el automático, ¿no? Entonces, han desarrollado una tecnología relativa a la fundición del metal. De tal modo de que hay un equilibrio tal que no necesita ya, al final, cuando se le da cuerda, puede estar funcionando días. O sea, con solamente un movimiento así, sigue funcionando días, ¿sí? Entonces, han desarrollado una tecnología de la fundición del metal, del peso del metal, para las partes de tal modo de que, por un movimiento, empieza inmediatamente a funcionar, ¿no? Los chinos, hace como dos o tres años, estaban, dicen, estamos a cinco años de descubrir las medidas y las pesas exactas. Porque un reloj de, ¿cómo se llama? Este es de pila, ¿no? Pero un reloj de, ¿cómo se llama? Automático, sin exagerar. El más barabara está 3.500 euros. Y de ahí para arriba. Normalmente están 7.000, 10.000 euros. Y se fabrican por miles y hay compradores. Entonces, son relojes que no necesitan pila. En el momento de la sangre, allí, para dar la cuerda, está tranquilo. Entonces, los chinos hacen relojes automáticos piratas, ¿no? Y la cuerda, o el movimiento, alcanza, digamos, 12 horas. En la noche, ustedes lo dejan en la mesita de noche y al día siguiente hay que volver a dar la cuerda. Pero después en el día les funciona perfecto, sin ningún problema. Porque no han descubierto todavía. Yo supongo que cuando descubran las medidas y las elecciones exactas, sacarán sus, ¿cómo se llama?, sus relojes automáticos de máximo 1.000 dólares, ¿no? Y ahí el mercado se va a venir abajo. Entonces, no solamente está acumulado un tipo de trabajo o el trabajo, sino que está acumulado el conocimiento con el cual se ha desarrollado un tipo de trabajo. ¿Sí se entiende? Por eso, a este tipo de objeciones, ¿no? ¿Qué trabajo está contenido en la robotización? Ningún trabajo. ¡Falso! ¿Sí se entiende? Está acumulado cualquier cantidad. Desde que han inventado la geografía, la matemática, desde ahí es esa acumulación de cualquier cantidad de trabajo. ¿Sí se entiende? Entonces, en cuanto cristalizaciones de esa sustancia social común a ellas, son valores. O sea, valen porque contienen trabajo humano. Esta es una reflexión relativa a la mercancía en general. El problema es, ¿por qué ya no vemos esto? ¿No? O sea, detrás de toda la mercancía hay siempre el trabajo humano. Ahora, el problema es, ¿por qué ya no valoramos ese trabajo humano? Porque nosotros, cuando nos relacionamos con el trabajo, nos relacionamos en términos de trabajo abstracto. ¿No ven? No sólo al trabajo contenido en tal o cual tipo de mercancía lo concebimos en abstracto, sino que inclusive nosotros, nuestro propio trabajo, lo concebimos de modo abstracto. ¿Sí se entiende? Ejemplo de modo como concebimos nuestro trabajo de modo abstracto. Es como sin contenido, ¿no? Más adelante, tiene que ver con las opciones relativas a cuál es el contenido presupuesto en el tipo de trabajo salario. ¿No? Entonces, una forma de privarle de contenido al tipo de trabajo es al trabajo que se hace en el hogar. ¿No? O sea, nosotros mismos, o sea, no estamos diciendo solamente hombres, también mujeres, nosotros mismos, vemos ese trabajo como si no fuese trabajo. ¿Sí se entiende? Por decir, digamos, ¿no? Cuando acercamos a la casa, ¿no? Estamos haciendo un trabajo. Viene el electricista que no está trabajando. Pero lo estamos haciendo nosotros, no estamos trabajando. O sea, nosotros mismos no lo vemos como trabajo. ¿Sí se entiende? O sea, porque nosotros mismos nos vemos, en relación a este tipo de actividad, también de modo abstracto. Por eso, esto que se quejaba, Bloch cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Él era filósofo, él llegó como filósofo, entonces como filósofo no podía ganarse el pan de cada día. Entonces, sus cuates son de izquierda, pero bien gringos. Le dicen, si no te da dinero, entonces cambia el desnubro. O sea, ese trabajo no sirve. ¿No? O sea, no es trabajo. Cámbiate el desnubro, cambia un trabajo que te dé dinero. Ese es trabajo, aunque sea lavando platos. Sí, ¿sí se entiende? Dicen, pero él, así como que, o sea, no podía concebir eso. ¿Sí se entiende? ¿No? Compañeros, yo veo medio y medio contó y contó. O sea, nosotros mismos concebimos a nuestro trabajo como de moda abstracto. ¿Y los domésticos, no? ¿Las parecían no posibilidades que tienen que hacer los hijos como un esfuerzo? ¿Un trabajo? Ya lo dijimos eso, ¿no? ¿Se dice la mujer que no hace nada? Sí, no, pero, ya lo dijimos eso. ¿Veníamos diciendo eso? O sea, nosotros mismos, no solamente el varón, sino hasta la mujer. ¿Pero hablo de la utilidad? Igual, igual, ¿no? ¿Cómo es trabajo? No, o sea, siempre concebimos en términos abstractos, sin contenido. No, o sea, ya no, ya no solo vemos al tipo de trabajo contenido acá de modo abstracto, sino inclusive nuestro trabajo lo vemos también de modo abstracto. Entonces, eso se da en el capitalismo. Eso es cuando se devalúa ontológicamente el trabajo. Cuando se devalúa ontológicamente en el trabajo aparece de modo indiferenciado. Hay una película muy, muy interesante que se llama en inglés es The Martin Paul. No sé cómo lo han traducido al español, pero trata de lo que pasa en Wall Street en el 2008 la gran crisis es el gran fraude como empresas totalmente quebradas las venden y todo porque el manejo de información es muy bueno. Entonces, el chavo que descubre el problema es un chavo digamos que tiene 25 años exagerando. Chavo ahí. Entonces, nadie en la empresa es una empresa de empresas digamos es una empresa que maneja 100 empresas por decirlo. Nadie se da cuenta solamente el chavo que se dio cuenta. Entonces, en una noche tienen que arreglar eso el chavo descubre como a las 8 o 9 de la noche hasta las 6 de la mañana tienen que arreglar todo porque reciente se abre la bolsa de valores y hay que vender todo antes de que todo el mundo se entere porque si todo el mundo se entera nada vale. Entonces, antes de que se entere hay que vender todo. Bueno, entonces tienen que arreglar esa noche pero tienen que tener ¿cómo se llama la información? Verás pues de que todo lo que ha descubierto el chavo es verdadero. Aparece el jefe de jefes que es este actor Jeremy Irons se llama muy buen actor. Aparece él del capo el mero mero le dice a ver, a ver ¿quién es el jefesillo que ha descubierto esto? Entonces le pregúntan ¿tú qué eres? le dice ¿qué has estudiado? o sea, él dice yo he estudiado este ingeniería espacial ¿qué hace el semestre? No, pues que bueno a la mera hora yo hice la cuenta de ¿dónde se ganaba mejor? él estudiado toda su vida para ser ingeniero especial yo ginecío pero metiéndose a Wall Street y ganaba mejor entonces se cambió ese es trabajo abstracto y diferencial ¿se entiende? dice ah, entonces él es muy inteligente imagínense todo el tiempo ¿cómo funciona el capital? ¿no? está en crisis va a buscar trabajo va a de estos grandes negocios tipo a ver de estos grandes negociantes soros ¿no? entonces el que le dice ¿qué se estudia? ¿se estudia el capital confundido el capital? no, pues este tipo sabe no, así que es una buena elección porque aquí te vas a pagar bien el trabajo de mi experiencia pero más no puede ser eso se estaría otro contenido él está él sabe muy bien el contenido del tipo de trabajo que está haciendo ¿para qué sirve ese trabajo? ¿si se entiende? es para la vida no es para la disfunción no es para la muerte por eso nadie que se mete a esto puede terminar traicionando quien traiciona todo esto siempre fue un oportunista bueno en el lenguaje de estos días ¿no? siempre fue un Judas ¿se entiende? ¿no ve? compañeros ¿por qué no vemos esto? ¿no? porque en el lenguaje de Hegel esto es ahora el horizonte de Sanidad a partir del 4º sin interpretar todo si estamos dentro del capitalismo ese es el tipo de realidad al cual estamos enfrentados ¿no? y cuando tomamos eso como la realidad lo que se ve como la realidad y dice este jinquedal pero lo que se ve encubre lo que no se ve en el aparato de la mercancía está encubierto lo que está contenido ahí entonces lo que se trata es de partir de lo que está encubierto entonces aquí lo vamos a poner esto es lo que no se ve y esto es lo que no es nosotros que nos hace una negra entonces ahora podemos decirlo el contenido de esto lo produjo Lutero y quien le dio una forma acabada es que entra y más tal era palo al Lutero que ni que se diga y conocía muy bien pero no solamente él conocía los cuartos de la iglesia y todo eso seguimos en la relación misma de intercambio entre las mercancías su valor de cambio se nos puso de manifiesto como algo por entero independiente de sus valores de uso si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso para que me sigo que tienen los productos del trabajo entonces nos quedamos con el valor y el valor como valor es otra forma de abstracción entonces ¿por qué es esto un valor de uso? porque en él está contenido trabajo humano cuando hago abstracción del contenido y del uso me quedo con la abstracción de las abstracciones el valor y es la condición de posibilidad de la aparición del dinero por eso en el dinero es donde aparece del modo más flagrante el fetichismo o sea el encubrimiento pero ya se dio eso en la mercancía porque en la mercancía yo no veo el trabajo humano pero todavía me puede remitir algo porque en el dinero ya no si luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso poco a poco vamos haciendo abstracciones 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 no vale nada porque hemos hecho abstracción de todo eso si luego se hace efectivamente la fracción del valor de uso que tienen los productos del trabajo se obtiene su valor tal como acaba de determinarse entonces lógicamente está mostrando cómo aparecen los conceptos pero lo que está presupuesto es el modo como en la realidad han aparecido este tipo de determinaciones con las cuales aparecen los conceptos ¿se entiende compañero? no está diciendo o no está partiendo de los conceptos como tal está partiendo del modo como es que ellos aparecen a la tematización si ese algo común a toda mercancía incluida el dinero porque el dinero también es una mercancía ese algo común que se manifiesta en la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías es pues su valor entonces ¿cómo es que se pueden equiparar? ¿cómo es que se pueden intercambiar? ¿cómo es que se pueden comparar? transacciones etcétera etcétera su valor porque vale ¿y por qué vale? porque está mediado por el trabajo humano ese es su contenido el desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio entonces más adelante vamos a ver bien aquí en pie de página A y B en la tercera y cuarta edición se agrega valores mercantiles eso es de Engels no es de Marx B tercera y cuarta edición valor mercantil no eso es Engels no es Marx entonces vamos a tener el pie de página suprimido en las posteriores ediciones que introduce Marx en el cual se ve claramente como es que a partir de esta reflexión Marx hace una distinción entre valor de cambio valor de uso y valor eso es ¿no? entonces el valor ahí para adelantar es lo que me remite inmediatamente a la vida el valor de uso es lo que me remite inmediatamente a algo en concreto a una acción en concreto ¿no? y el valor de cambio a la posibilidad de la transacción o a la cuantificación de cuánto vale pero el valor valor me remite inmediatamente en qué medida eso es posible o no para la vida ¿no? por eso es que Hinti Alamer a partir de esta reflexión él intenta construir el pasaje valor vida humana ¿si se entiende? ¿no? y es mucho más amplio no se me acuse en este momento ningún ejemplo ya se me acuse porque estamos volviendo a meternos a esta forma de reflexividad ¿no? y a partir de la reflexión de Hinti Alamer se puede decir que para que una forma de vida en concreto sea posible necesitamos todo tipo de valores de uso pero para la vida vida es el valor y eso es inapreciable ¿no? y eso es más ¿cómo puedo decir? es más complejo es más amplio es más elevado es más noble etcétera por ejemplo ahí está se me viene un ejemplo a la mente no sé si será apropiado a propósito de las fechas que acaban de acontecer el sacrificio por decir que hizo Yeshua de Einstein el futuro del cristianismo en esta supuesta cruz o madera o donde lo ¿cuánto vale eso? ¿no? o sea el tipo de valor de ello va más allá de el valor la tematización del valor de uso ¿si se entiende? eso es por ejemplo sino digamos la la vida concreta o el esfuerzo o la lucha que hizo Miguel Hidalgo por decir ¿cuánto vale eso? porque vale ¿no? entonces esta conexión que hace Jinkielandr entre valor vida humana valor y valor vida humana es mucho más compleja ahorita no podemos desarrollar eso ¿no? pero digamos está detrás y quien descubre esta distinción entre valor valor de uso y valor de cambio es Dusen en la segunda en la segunda división del tomo del capital ahí está en el pie de página no lo he extraído ahora vamos a hacer una reflexión explícita una clase explícita al respecto porque eso es fundamental esa es otra forma de tomar en cuenta la dignidad de un tipo de humanidad es como por decirlo vamos a ver ocho ejemplos por decirlo ¿cuánto vale la vida de un traidor tipo Lenin Moreno? ¿cuánto vale la vida de el chel lleva ¿ve? ¿no ve? ahí está eso es un ejemplo ¿no? es muchísimo más complejo pero que a su vez eso está contenido en la idea del valor de uso en concreto para poder vivirlo necesitamos valores de uso pero la vida es posible no solamente por los valores de uso sino también por el valor ¿sí se entiende? ¿es como los alimentos pueden tener valores de uso valores de ganas que tienen un valor de ingresos para la vida? por ejemplo eso podemos hacer la distinción ese ejemplo está muy bien entre por decir el alimento y el producto por ejemplo ¿no? a ver este que se yo los cornflakes más más chidos sofisticados pero hecho con puro material transgénico ¿no? y las papitas no no son las papitas son las palomitas de maíz ¿no? hechas con maíz de alzante ¿no es cierto? ahí está ¿no? los dos son valores de uso los dos son valores de cambio pero ¿quién tiene valor? ahí está ¿no? si se entiende ¿no? ahí está buen ejemplo y la transnacional gana cualquier cantidad y el productor es posible que gonde unos cuantos centavos pero sigue haciendo y lo va a seguir haciendo y va a compartirlo cuando lo vende etcétera ahí está ese es un buen ejemplo ¿está bien? esa es una forma de entrar en en la onda de onda pero esa reflexión la hace quien descubre el problema es Duce y no nos podemos llevarlo muchísimo más allá y esa reflexión no la ha hecho el máximo de siglo XX ¿si se entiende compañeros? se nos está acabando el tiempo seguimos el desenvolvimiento de la investigación volverá a conducirnos al valor de cambio como modo de expresión o forma de manifestación pero aquí es cuantitativa modo de expresión es formal o forma de manifestación cuantitativa necesaria del valor en las relaciones mercantiles no hay de otro es el modo del intercambio pero cuando hay que intercambiar ya sea trueque o sea compra y venda o sea hay que ¿cuánto vale? ¿cuánto cuesta? o sea es es una mediación necesaria pero no es la que explica en última instancia el contenido de ¿si se entiende? al que de pronto al que por de pronto sin embargo se ha de considerar independientemente de esa forma porque ahorita está en la reflexión más lógica abstracta posible entonces el valor de cambio es una manifestación o modo de expresión del valor no lo explica solamente lo manifiesta pero algo así también vamos a decir del valor de uso por eso la razón última de por qué vale algo no es ni de ser valor de uso ni de ser valor de cambio sino porque vale y por qué vale en última instancia es porque vale para la vida es el sentido último de decir hacia una economía para la vida ¿se entiende compañeros? ¿no ven? estamos yendo por otro tipo de rumbos entonces podríamos decir de que el valor es el fundamento no el valor de uso y la mera forma es el valor de cambio ese es el mero fenómeno ¿no? y para el mero fenómeno está bien la economía política burguesa ¿listo? porque se la sabe con cueras cantidades en cambio lo nuestro es muchísimo más allá el último pasacito de la página 47 un valor de uso o un bien por ende solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo exactamente humano ¿no? ahora esto es así en el capitalismo porque en el capitalismo el trabajo aparece de modo abstracto ¿no ven? compañeros en realidades no capitalistas el trabajo no aparece de modo abstracto por eso yo aquí hago una reflexión ¿no? un valor de uso o un bien por ende solo tiene valor porque en él está objetivado o materializado trabajo abstractamente humano no será esto solo en el capitalismo cuando el trabajo se vuelve abstracto que cuanto más trabajo humano hay en una mercancía más valor tiene cuanto más sofisticado es más vale que cuanto más rudo es vale menos entonces inmediatamente con el sospechómetro hay que hacer funcionar ¿no? a ver ¿dónde estamos ubicados? o sea no estamos abstractamente en cualquier lugar sino en concreto siempre estamos acá digamos en el DF y en el DF estamos conviviendo con formas de producción no capitalistas en el sentido distinto inclusive en el siglo XXI ¿sí entienden? ¿no? o sea no, no no ha sido completamente superado por decir entonces pregunta Marius ¿cómo medir entonces la magnitud de su valor? entonces es el problema aquí hay dos problemas primero ¿cómo medimos el precio? segundo ¿cómo medimos bueno el precio de la mercancía contra mercancía y lo otro el precio de el trabajo y o el salario en última instancia parece lo mismo pero no es así ¿no? fíjense a propósito de la semana que acaba de concluir ¿no? la reflexión relativa a la ley que hace este el apóstol Pablo ¿no? entonces ¿por qué siempre es el problema de los disquisismos ¿no? que es una situación que está más o menos generada ustedes métanse a cualquier tipo de religiosidad con o sin contenido místico pero el 99.99% de todas ellas siempre prometen alguna forma de salvación o liberación o lo que sea ¿no? y el 99% del tipo de salvación que prometen en general es en sentido individual personal ¿no? y funciona ¿no? este tipo de casos de los protestantes por ejemplo ¿no? que se entregó su vida a Cristo y era alcohólico ya no era así curado o estaba de cáncer y se liberó individual el problema es dice el apóstol Pablo el problema es estructural el problema no es el pecadito pecaditos individuales el problema es el pecado estructural y el pecado estructural está contenido en la ley entonces en la ley está establecido y cuando dice en la ley es la ley romana y la ley judía ¿no? entonces ahí está estructurado en la ley quién va a ser rico y quién va a ser pobre toda su vida ¿no? y desde ese entonces hasta el día de hoy viene más y dice por ley está estructurado cuánto debe ganar el pobre pero por ley nunca está estructurado cuánto debe ganar el rico el rico es hacia el ingrito en cambio el pobre está estructurado en la ley en la ley ya está va a ser pobre todo su vida va a ser pobre y nada más que nada entonces aquí el problema es determinar la racionalidad contenida en por qué tal o cual tipo de mercancía va a costar más o menos y por qué cualquier tipo de trabajo va a costar más o menos y aquí la idea es en más mostrar por qué el modo como determina el precio de la mercancía y el precio del trabajo humano en el capitalismo es éticamente perverso éticamente injusto si se entiende compañeros no ahora si se parte de la racionalidad contenida en la modernidad lo que deduce legalmente la modernidad está bien no hay ningún problema pero si me voy a otro tipo de racionalidad negada pero contenida negada en esta realidad entonces hago estallar el pecado estructural inclusive hasta los misticismos se vienen abajo al piso porque problemas individuales problemas estructural si se entiende entonces donde agarramos el criterio aquí en este tipo de reflexión por eso creo que tienes razón cuando dice de que toda reflexión como se llama teológica después de y me decías en adelante ha devenido en formas de dominio porque el marco paradigmático en general ha sido una filosofía de dominación en este caso la aristotélica ahora hay que cambiar esto ¿no? el marco a partir del cual hay que interpretar todo esto tiene que ser marcos y un ejemplo de ello ha sido la teología de la diversión nunca se le ha permitido desarrollar ¿qué tal? de la diversión ¿qué tal?